Y miren qué hermosura de mesón, la ruda y el orégano con sus múltiples funciones. Así que comenzamos el espectáculo. ¿Y la catita ya se está preparando? Totalmente mentalizada para dar los mejores tips. Vamos, vamos. Y partimos entonces como siempre, ¿es mito o realidad que la ruda catita, Sergi, a la cuenta de tres, sube la presión? ¿Sube la presión? Sí, uno, dos, tres. ¡Es mito! Bien, expliquen por qué, porque es re importante. Vamos. Cata, las damos primero. Por favor, usted, por favor. Bueno, siempre se asocia el consumo de hierbas a que sube la presión en la gente inmediatamente. De hecho, en las redes sociales ayer empezaron a preguntar si es que los hipertensos podían consumir la ruda. La verdad es que la ruda es pro circulación, ayuda a que la sangre fluya, pero no tiene una tensión en las venas y arterias. Que esa es otra función. No es que apriete las venas y arterias, por lo tanto aumenta la presión. Sino que tiene una función de reparar venas y arterias por dentro. Por lo tanto, no afecta en subir la presión. Para nada. Al contrario, tiende a bajarla. Ah, tiende a bajarla. Tiende a bajarla. O sea, la pueden consumir con absoluta tranquilidad, por lo menos para los pacientes de hipertensos. Así es, para que ese miedo se vaya. Ok. Y como estamos hablando de miedos que se vayan y la ruda siempre, y es tanto secreto de la abuelita desde chica que uno toma ruda, ¿cuáles son los nutrientes, carta de la ruda, que nos puede ayudar a nuestro organismo? Bueno, mira, la ruda tiene aceites esenciales que son un poquito fuertes, pero además le da propiedades. Ya tiene propiedades digestivas, ayuda a calmar mucho todas las digestiones que son pesadas. Es antiflatulencias, tiene antioxidantes. ¿Tiene antioxidantes? Por lo tanto, nos va a servir siempre para reparar daños oxidativos que estamos expuestos, ya sea por respirar aire contaminado, comer cosas con preservantes. Siempre una hierba que tenga antioxidantes nos va a servir para poder reparar eso. Por lo tanto, también podría ser anti-cáncer. ¿Cuánto es lo que deberíamos consumir de ruda diariamente, una infusión, etcétera, y en cuánto tiempo para tener resultados positivos como antioxidantes para reparar los excesos de los radicales libres, por ejemplo? Mira, y yo creo que acá me apoyes tú porque en definitiva, miren, lo que pasa es que cada cuerpo es distinto, ¿sí o no? Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Hay que tener muy presente que la ruda es una planta sagrada, por así decirlo, y muy potente y muy medicinal, como dice Cata. O sea, dar una dosis aquí exacta de lo que se puede o no se puede tomar es complejo porque va a depender de cada persona. Pero más que dosis, yo me refería a que siempre nosotros hablamos que para tener, no sé, por ejemplo, los beneficios de un té durante seis meses. Mira, ¿sabes qué pasa, Alexandra? Por ejemplo, la primera pregunta que se ha hecho aquí de hipertensión, la ruda es considerada muy mágica, después explicaremos por qué, por un tema de que contiene alcaloides también. Los alcaloides son sedantes, algo que en la naturaleza te seda y tiene la gran potencia de hacerlo, hay que ir con precaución. Esa es la palabra. Con precaución. Siempre con precaución, porque un alcaloide te baja las revoluciones. O sea, es decir, afecta tu sistema nervioso para que tú estés tranquilo. Por lo tanto, personas que están de cara al público, si por ejemplo conduces o estás, no sé, tienes que contar dinero, mil cosas que estés de cara al público, no podrías tomar una infusión de ruda para ir al trabajo. Porque te seda. Ah, te relaja. Claro, te relaja. O sea, hay que tener muy presentes las circunstancias que está viviendo cada persona, literalmente. O sea, no podría servir entonces para las personas que tienen problemas, trastornos del sueño. Sirve enormemente, claro que sí. Entonces, por eso digo, cada persona hay que ver qué papel desempeña la estatura, el peso, el trabajo que hace y si tiene patologías o no. Y ahí decir, ok, una taza o dos la puedes consumir, tres quizás, pero siempre con una conciencia de qué es lo que está aconteciendo. Claro, y si al mismo tiempo está tomando otras hierbas o que sean sedantes. O medicamentos. Claro, por ejemplo, si está tomando algún medicamento para dormir, ahí no estaría indicado. Claro, no estaría indicado. O si está tomando otras hierbas que también te ayudan a sedar, como la manzanilla o incluso el orégano, no sería bueno. Ahora, como consenso, siempre se tiende a advertir, y yo digo, lo que he estudiado, alrededor de tres tazas al día, como tú habías dicho. Máximo, sí, está bien. Ya, como tres tazas al día, exacto. Y hay que preparar una infusión. No es llegar y utilizarla como uno cree, llenar una taza llena de ramitas ahí para adentro. No. La verdad es que se prepara una infusión. Y para eso hay distintas técnicas. Una de esas, por ejemplo, es considerar que tú te vas a tomar... ¿Para que quede así? Claro. ¿Podemos llegar y preparar así, por ejemplo, Cata? No. ¿Colocar la hoja de ruda encima? ¿Cómo se prepara? A ver, la infusión debería ser vertir en una olla lo que tú vas a tomar en el día. Por ejemplo, dos tazas de agua. Esperas que bulla y ahí utilizas dos cucharaditas de la ruda seca. Dos cucharaditas de la ruda seca. Queremos que nos cuentes tus Nutri-Tips. Ese es mi Nutri-Tip, claro, la dosis, te dan cuenta. Entonces serían dos cucharaditas así para dos tazas de agua caliente que empiece a hervir, echas las dos cucharaditas y ahí esperas unos tres minutos que bulla. Ya, entonces imagínate en la olla y después lo sacas del fuego, esperas cinco minutos, lo cuelas para que ya no siga ahí la ruda, como es fuerte y no puedes seguir ahí. Y ahí lo puedes consumir con endulzante. ¿Se puede consumir con endulzante? Claro. ¿Miel? También, si no eres diabético, si no eres diabético, por supuesto, y no tienes problemas con la glicemia, no hay drama. Entonces eso sería el Nutri-Tip. ¿Sería que puso cara con la miel? No, porque me miran así. Ah, mito, es mito tu cara, Sergi. No, no, porque me miran así. No, o sea, si se requiere de endulzar, que lo endulce. Yo azúcar normal no le pondría. Un poquito de miel, como dice ella. En caso de que no sea diabético, esté bien controlado. Sí, no habría problema, pero no es necesario colocarle azúcar. Tengo una pregunta, no solamente yo, me llamó la atención y también a través de las redes sociales. Yo estaba mirando la infusión con la hoja que era natural, y tú hablaste de una hoja seca. ¿Hay una diferencia entre la hoja seca y la hoja natural para hacer una infusión de ruda? Se pueden ocupar las dos, pero cuando es fresca, es el doble la cantidad. Cuando está seca, se disminuye a la mitad la cantidad. Espérate, cuando está fresca como esto, entonces... Serían alrededor de dos cucharaditas. Dos cucharadas cuando está fresca. Claro. Y cuando está seca, se reduce a la mitad. Una. Ok, mi pregunta, ¿tiene más nutrientes cuando está natural o cuando está seca? ¿O es lo mismo? Lo que pasa es que al estar fresca, tú vas a tener más vitaminas, porque tú la vitamina C. Pero si tú la vas a usar en una infusión, esté fresca o seca, la vitamina C se va a las pailas, porque las temperaturas altas matan esas vitaminas. Ok. Entonces, al final, como va a ser usada para infusión, al final da lo mismo. Lo importante es que la tengas de un lugar que se cultivó como corresponde, y que lo compre, ojalá, en paquetitos sellados, que sean orgánicos, o bien tener tú tu planta. Que tengan la plantita que rebarata en la casa y ya está. Cómprenla. Se tiene que secar a la sombra, no con directa luz, y después poner en un envase hermético que no les llegue la luz. ¿Cierto?